El gobernador electo de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, aseguró que el eslogan de su campaña, Un Nuevo Comienzo, no implica borrón y cuenta nueva a los exfuncionarios que ocasionaron el desfalco financiero en la entidad, por lo que agregó que no habrá impunidad para tales casos. Aureoles Conejo señaló que no nombrará por cuotas o compromisos de quienes le apoyaron a los integrantes de su gabinete. Asimismo, reiteró que el gobierno retomará la garantía de la seguridad y no permitirá que civiles se mantengan armados. Estarán haciendo tareas de seguridad pública en el gobierno quienes tengan la vocación y el perfil para ello y que cumplan con los requisitos de probidad y quienes no, que se regresen a sus actividades. La responsabilidad de la seguridad pública es del gobierno, no de los ciudadanos armados. El PRDista concluyó que no está en sus planes asumir el cargo de gobernador del Estado para posteriormente, en el 2018, buscar la candidatura del PRD por la presidencia de México.